El dios de Israel, o Bal, Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria, pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él. Para colmo, se casó con Jezabel, hija de Edbal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Bal, y construyó un altar y un templo a Bal en Samaria. Hizo también una imagen de acera con lo que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. El profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galá, dijo a Ahab, Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. El tiempo pasó tres años después. El Señor se dirigió a Elías y le dijo, Ve y preséntate ante Ahab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Elías fue y se presentó ante Ahab, cuando lo vio, le dijo, Así que tú eres el que está trastornando a Israel. Yo no lo estoy trastornando, contestó Elías, sino tú y tu gente por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Bal. Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los cuatrocientos cincuenta profetas de Bal. Ahab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en... En el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a él, y si Bal lo es, a él deberán seguirlo. El pueblo no respondió palabra y Elías continuó diciendo, Yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Bal hay cuatrocientos cincuenta profetas. Pues bien, que se nos den dos becerros y que ellos escojan uno y los descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor y el Dios que responda enviando fuego. Ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo.